Música Yo me vine a caminar el barrio Loma Linda y me encontré con el orgullo itagüiseño de esta semana Eduard Montoya Flores ¿Cómo me le va mi hermano? Muy bien, gracias a Dios hermano Pero contémosle a la gente usted quién es, porque definitivamente es orgullo de este municipio Bueno, muchas gracias, primero que todo saludar a mi gente de aquí Itagüí Yo soy trombonista, soy músico hace 13 años, trombonista hace 10 años Me desempeño en el jazz, en la música popular, en la música colombiana, en la salsa Y bueno, aquí estamos, gracias a Dios con el arte que nos ha llevado a muchos lugares Ahorita yo quiero que me cuente toda esa experiencia que ha tenido Porque han sido varios los artistas que han contado con sus servicios Pero hábleme un poco también, usted hizo parte de la Casa de la Cultura de Itagüiseño Sí, la Casa de la Cultura fue mi gran recurso La escuela La escuela, sí, porque allá tenía mi instrumento para estudiar Tenía compañeros y allá me motivé mucho Allá conocí la música, allá sentí la primera vez un ritmo con una melodía Y me enamoré de la música y dije, ya sé qué voy a hacer en la vida, músico Bueno, entonces ahorita la idea es que me cuente mucho más de eso Tenemos un talento impresionante en este municipio Y ahorita vamos a ir a su colegio también, a lo más linda Para que nos cuente más historias sobre Eduard Montoya Yo continúo desde otro sector del barrio Loma Linda La institución educativa con Eduard Y Eduard, hábleme un poco de esa institución, ¿cómo fue para su vida? Bueno, importantísima, en esta institución crecí, en esta institución me dieron mis primeros saberes Y me dejaron sobre todo explorar mi arte y ser músico Cuando necesitaba un permiso cualquiera para salir de clase me decían, tranquilo, usted es músico Me veían ya enfocado y me ayudaron mucho, es un placer estar aquí Muy importante ese apoyo que como artista se necesita Sí, el de los padres y en las instituciones Me han dicho por ahí que usted ha tocado con varios artistas importantes Cuénteme un poco, sin contarme el más importante porque eso es una gran sorpresa que tenemos Ah bueno, no, mi hermano, resumiéndole un poco He estado en orquestas de gran trayectoria aquí como la orquesta Los Núñez, del Nacional, que tanto conocemos Los Blackstar, el gran combo de las estrellas, Fernando el Mambo González Tuve la oportunidad de trabajar y grabar con Juan Carlos Coronel Ahorita, en este momento, actualmente, estoy trabajando con el grupo Nietzsche Y estoy muy contento y otras cosas más Bueno, pero lo que pasa es que lo veamos de último Pero también está un artista que va a estar en la fiesta de Itagüí Willy Colón Claro ¿Cómo es eso? Así es la vida, hermano, cuando uno está enamorado de su pasión y de su arte Las cosas pasan sin que uno se lo espere Yo toqué con un artista aquí llamado Ismael Miranda Ellos me vieron, tocamos, compartimos y el maestro me preguntó ¿Tú puedes salir? ¿Puedes hacer cosas afuera? Yo dije, no, pues claro maestro Y es un orgullo ahorita estar con uno de... Con el más grande de la salsa en este momento Y para nosotros un orgullo como itagüiseños Pero bueno, definitivamente yo sí quiero escucharlo Pero eso lo vamos a hacer ahorita, vamos a seguir caminando Y por fuera de este colegio nos encontramos enseguida Nosotros continuamos acá en el barrio Disfrutando con esta excelente historia del orgullo itagüiseño de esta semana Pero Eduard, hábleme un poco de algo que se viene para usted Muy importante también que es una producción en uno de los canales nacionales Pues mira, la vida es muy loca Y gracias a este arte tan bonito que tengo con el trombón Esta vez tuve la oportunidad el año pasado De participar en una producción que va a salir este año En el canal Caracol que se llama Loquito por Ti Y en donde estoy tocando el trombón Tengo un personaje que se llama Silvido Que está todo el tiempo ahí haciendo música Va a tener una música increíble que nos encanta a los antioqueños Entonces, chévere, los que me quieran seguir por ahí Por la producción de Loquito por Ti Ahí por ahí estaremos A disfrutarla, a gozarla Y también quiero que me cuente de ese grupo Con el que vienen trabajando ustedes personalmente Bueno, mi proyecto de aquí local Con el que vengo trabajando Se llama Los Cumbia Stars Venimos con una propuesta tropical innovadora Y bueno, ahorita tenemos nuestro nuevo disco Que está con el sello de Fuentes De nada más y nada menos que de Fuentes Entonces los invitamos a que busquen a Los Cumbia Stars Por redes y a mí también por redes como Trombonea Y muchas gracias mi hermano No, totalmente gracias a vos Y vámonos a despedir con una de las canciones Del artista que va a estar en la fiesta de Itagüí Que van a ser del 11 al 19 de agosto Como usted lo sabe hacer Yo lo presento Con ustedes, Eduard Montoya Listo, muchas gracias Alexis Claro que sí El artista que va a ser Al menos